¿Cómo la estás pasando? ¡Re bien! ¡Re bien! Estamos esperando el fantasma. El fantasma. Decime, ¿qué te parecen estos fuegos artificiales del Dutty Priest? Muy bueno, muy bueno, sí. Bueno, ¿la estás pasando bien? ¡Re bien! Sí, bueno, ya negro. Decime, ¿dónde son? De acá, de Puerto Iguazú. Y, bueno, ¿es la primera vez que vienen los fuegos artificiales o ya repiten varios años? No, varios años. ¿Y qué les pareció? Bueno, muy bueno. ¿Qué les pareció la elección de Miranda? Hermoso, la verdad es que es muy buena banda. Y, bueno, siempre el Dutty presente con los fuegos artificiales. Muy lindo todo. Bueno, ¿vos cómo la estás pasando? ¡Bárbaro! Soy de Buenos Aires. Estamos de vacaciones, así que vinimos a ver el show. Sí, bienvenidos, muy contentos. Ya pasamos el día de ayer acá. Así que, bueno, en verdad ya conocíamos. Pero, bueno, siempre es bueno volver. Y siempre es hermoso visitar esta parte fabulosa de la provincia. La verdad es que nos la pasamos muy bien. Nos encanta el paisaje. Hace calor, pero se agradece porque ya pasamos mucho frío este año. Así que nos viene bien venir acá y cargarnos un poco de energía. ¿Ven a Cataratas? Estuvieron algunos de los chicos en Cataratas. Yo salí a pasear por acá porque ya había ido a la... Hace muy poquito estuve de vacaciones acá y había conocido Cataratas. Sí, lo que más contento nos tiene es que es la primera vez que venimos a tocar y estamos súper ansiosos de salir al escenario a tocar por primera vez en un lugar que siempre nos encanta. Claro. Y ahí está lleno de gente, aparte, después los juegos artificiales. No me fijé, está lleno de gente, bueno, aún mejor. Igual nos entusiasma tocar para poca, mediana y mucha gente, pero sí hay mucho mejor y vamos a montar una fiesta, a tratar de estar a la altura de este festejo que está buenísimo en un lugar tan hermoso. ¿Qué tal le pasaron? Súper, estuvo muy bueno, había muchísima gente hasta que me alcanzaban los ojos, yo veía gente. Sí, había mucha gente y todos se recontraprendieron con el show, la verdad que estuvo muy bien. La gente se copó, conocían casi todas las canciones porque el show que traemos es de grandes éxitos, son todas las canciones más emblemáticas de nuestros 15 años de carrera. Entonces, teniendo eso en cuenta, bueno, es un show que suponemos nosotros pueden disfrutar tanto los fanáticos y conocedores de Miranda como los curiosos que le acercan por el evento en general. Estamos preparando nuestro séptimo álbum, en este mismo momento lo estamos mezclando, nos hicimos esta escapadita para acá, pero nos salimos del estudio para venir a tocar aquí y siendo nuestro séptimo disco, 7-4-3 es la canción de adelanto y la verdad que después de siete discos es para nosotros un orgullo y una alegría muy grande seguir causando interés en la gente. ¿Qué es la vida de Lolo? ¿Eh? ¿Qué es la vida de Lolo? Está muy bien. ¿Qué? ¿Era una pregunta innecesaria? ¿Qué? ¿Era una pregunta innecesaria? Sí, todo este año nos propusimos que sea el año entero de festejo y no solo la fecha porque aparte no la recordamos bien, 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 pero todo este año estamos cumpliendo 15 años como banda y súper agradecidos cada vez que tenemos la posibilidad de subirnos a un escenario y que la gente nos escuche, felices. Pero... Ir de vacaciones a Cataratas del Iguazú más allá de los espectáculos. Y no sería mala idea, no estaría nada mal. Tan lindo, tan lindo marco, tan lindo paisaje y tan lindos hoteles que hay. Es una buena idea. Yo estuve de vacaciones hace poquito. Sí, sí, sí. ¿Recomendable? Muy recomendable, hermoso, maravilloso. Sí, es hermoso. ¿Qué es lo que más te llamó la atención acá de Misiones? La verdad que las cataratas, esta vez no pude ir, pero me transmiten una energía que es única, inigualable, eso no lo encontré en ninguna vacación, en ningún lado. Y además es muy lindo la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, ese calorcito constante, la pileta, estar todo el día en la pileta y eso. Y también siento que hay buena hotelería.